Ya tenemos contacto con Radio Congreso, Clau. ¿Sí? Don Manolo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Me veo en la pantalla, lo veo clarito, cesto. Claudita y Paulito. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Lindo, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Cómo bien, no? Saludos. Con mi compartimento, con todos. Esta mañana del día mierda, los notan un poco más serio que tienen frío, chiquillos. ¿Qué onda? No, 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 estamos bien. Mi percepción. No, no, no. Es que uno no es tan dicharachero como tú, con Manolo ahí está con la sabucita, con la música. Estamos pensando, mañana tenemos alfombra roja, eso nos tiene nerviosos. ¿Por qué? Tenemos los Beauty Awards, un evento que hay en Viña que nos invitaron a la alfombra roja. Lo que pasa es que mañana es el día nacional del peluquero y la peluquera. Mira, atentos para seguirme uno a mí. Uno que haga color. Uno que haga un milagro. Uno que haga un milagro. El último terminó con calandre. Así que, si le foten de conseguirme uno bueno, si hay que pagar no hay problema. O sea, digamos, si hay que pagar, por supuesto, pero si hay que pagar más por el tratamiento, no hay problema tampoco. Así que, de todas maneras. Qué bueno. ¿Dónde va a ser esto? Esto va a ser en el restaurante Hogaró, en Viña. Frente al casino. Ya, de pantalla ya, muy bien. Sí, y... Mira, ahí estamos viendo la presentación. Ahí estamos, mira. Oh, mira. Vamos a estar ahí en una limosina, vamos a estar ahí... Es la limosina Hammer... ¿Van a trasladarnos? Es la limosina Hammer de Farca. A ver si hay unos billetes por ahí escondidos. Ojalá. ¿Algún recuerdo, alguna visita ahí al interior del automóvil? A veces siempre invitaban a las estrellas del criollo, pues. La tonca, amigo ahí con su esposa, Leo Farca, siempre invitaba ahí a su limosina, ¿no? Sí, pues. Invitaron. ¿Y de Santa? ¿Ven? ¿Una limosina gigante? ¿De esa talán ustedes? Sí, pues en esa vamos a estar mañana. De hecho, esa limosina es la primera vez que viene a la quinta región. Esa tiene una capacidad de 18 personas, pero por un tema de comodidad, creo que van a subir hasta 12. Claro. Mañana. Claro, vamos a estar más limpio, tranquilo, más cómodo. Claro, así que es con toda una alfombra roja que la van a hacer ahí en la avenida Perú. Es casi como la gala de Viña. Claro, vamos a ser un símil a la gala de Viña. Ojalá que no tenga restricción la limosina. No, cualquier cosa saben conmigo, no hay problema. Oye, amigo de Farca, ¿sí? Sí, amigo de Farca. Oye, ¿y ustedes primera vez que van a subirse a una limosina? La pregunta es esa, pues. Sí, yo primera vez que me voy a subir a una limosina. Yo primera vez que me voy a subir a una limosina. ¡Ah, bien! Primera vez. Vamos a ver un deseo. A la 701, la 702. De hecho, Manolo, eso estábamos justamente recordando antes. El boleto 39 de la Ciudad de Ecuador. De los boletos de micro, de las micro. Yo voy a ir a la escuela. Hasta hace dos años para ir a la escuela. ¡Ah, sí! Te creo, te creo. Te miraban, te decían, ni siquiera te pedían el paseo. A 120 pesos. A 120, lo hice. No recuerden tan, tan, tan precio. Y hoy día eso se... Sí, ha subido todo. No, pero el escolar sigue más o menos como a 150 pesos. A 180, creo. 180. Oye, hay que felicitar a los conductores de la Reconocerción Mayor, la colectiva, que muchas veces son amables. Otros que no. Dicen, no le creen a los millares de escolar. ¿Cómo a escolar? ¿Escolar? No, no vengas con el escolar. Se diría sábado de tarde. Hay siempre un conflicto que se despega. Sí, es verdad. Pero han estado aprendiendo, han estado aprendiendo los conductores de que tenemos que apoyar a los estudiantes, que son el futuro de nuestro Chile, de nuestra región. Así que, ¡vámonos estudiantes! ¡Vámonos! ¡Vámonos estudiantes! ¡Sí! ¡Sí! Hay que respetarlos, hay que respetarlos. Sí, ¿sabes que hay un conflicto, Manolo? No, como tú lo decís, yo nunca lo he entendido porque digo, igual al micro le repagan una subvención por ese escolar y sabid lo que he notado mucho y me da lata, que bueno, que ahora hay que decirlo, la tercera edad tiene una tarifa reducida también en la locomoción, que pagan menos. Pero mucha gente le da vergüenza, yo de repente le digo, pero ¿por qué no paga tercera edad? No, no, y viendo, viendo como no hacerse problemas con el chofer porque cree que le va a decir algo. No, mira, los de 65 años ya tienen la posibilidad de pagar su pasaje reducido en cuanto a tarifa normal. Entonces, aprovecha y es un beneficio que muchas veces reclama, se reclama, se reclama, se reclama y cuando uno lo tiene, sigue reclamando por otra cosa, sino aprovecha el beneficio. ¿Cuál es la idea? Seamos todos felices, hermano, hermano, seamos todos felices, hermano. Hermané, hermané. Hermané que, lo que chico entonces es el beneficio, estaba en su momento para los estudiantes y ahora se logró, ¿no? Este beneficio. Chico, para la tercera edad. Para la tercera edad, ¿por qué no? Vergüenza, no. Los 65, no son los mismos 65 hace 20 años. Ahora somos todos, jo, en hermano, hermano. Los 65, qué bueno. Pero yo creo que la gente tiene ese sentido como de no molestar. El otro día lo mismo, en la fila de los supermercados, la tercera edad, si se pone un costado, entra antes. Claro. Lo mismo, un guardia le decía a un caballero, oiga, pero no se puso al lado. No, no quiero molestar o de repente la gente pues me puede decir algo. O sea, ya están como con el miedo de que les digan algo. ¿Te piensas que eso pasa en Argentina? No. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Qué, correte! Me toca el turno. Movete. Movete de ahí. Movete. Movete que pase el abuelo. Dejá al abuelo pasar. Dejá al papá grande. El papá grande. Dejá a Calditos Menem. Movete todos los menes. Oye, le quiero contar también a todos los que nos están viendo a través de Plaza Matinar, A través de la radio Congreso Que se viene la 48 Cuadragésima octava Rifa gigante El cuerpo de bomberos Eso Un clásico al prensa ¿Ya la lanzaron Manolo? El viernes El viernes 2 De septiembre Sí claro Van a hacer el lanzamiento La rifa como tal Va a ser el día De diciembre Se mantiene el precio de Lucas Se mantiene el precio de Lucas A Luquita A Luquita Barato Hay que ir con el bombero Siempre hay un auto de regalo El auto Siempre El primer premio Es un auto Suzuki Del año 2021 Que se va a ser regalado Por supuesto a través de Esta rifa Luquita Hay que decir que Hay que ponerse con los bomberos ¿Cierto? No solamente en el momento De la rifa Sino que siempre Por aquí estoy buscando La información Que me la envía siempre Nuestro buen amigo De Relaciones Públicas Don Marco Videa Oye Manolo ¿Sabes qué? Nosotros De hecho El año pasado Que recuerdo Nosotros Transmitimos en vivo El sorteo Por las pantallas De Plaza TV Adivina quién lo conduce Ese sorteo No No Don Manolo Acá El año pasado Mira Estabas entonces El año pasado Estuvimos ahí Con el Franco Casanova En el Cuartel General No sé si se dice así La Intendencia En la Superintendencia El Grupo de Bombeo Aquí en la Plaza Sotomayor Estuvimos ahí En el Salón de Honor Y el año pasado Justo Tenía un problema De no sé si No sé si Era un resfrio Muy grande Y lo tuvo que hacer Mi amigo Marco Videa En la conducción Pero los años anteriores En la Plaza Sotomayor Ahí en el sector De la plaza He hecho yo la conducción Y también en el Salón de Honor Así que Pallé un año Que fue el año pasado Precisamente por esto De la conducción De salud Pero siempre estaba La Radio Congreso Siempre estaba apoyando A los bomberos De Valpara Este año entonces Va a estar Manolo Ahí nosotros Vamos a dar de nuevo En vivo el sorteo Pero ahora dirigido Por usted ahí Así está Me imagino que Si está Manolo Tiene una cumbia Tiene una sonora Sí Sí No Yo últimamente Maluma Últimamente Maluma Sí Maluma Balbani Manuel 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 Marquareque País A mí es Manoleque A mí es Manoleque Oye Apoyar a los bomberos Entonces Sí De todas maneras Nunquita Como decimos Vamos a estar en la transmisión Los bomberos Están siempre en la calle Vendiendo la rifa Así que la gente Que los vea Ahí compren la rifa Compren el talonario Ahí Apoyar de todas formas Aunque están siempre En el plan Ahí en Valpo Me decía Mira decía Mi amigo Marcos Que va a ser presencial Solamente la venta Presencial En esta En esta versión 48 No va a ser a través del internet No va a ser a través del pasline No Es solo presencial Bomberos Los centros especiales No centros importantes Comerciales Estamos hablando de Curauma La silla Y el centro De Valparaíso Están tres puntos Entonces Que van a atacar Los bomberos Digámoslo A atacar En el sentido positivo Para que la gente No pase Y se cruce de vereda Miren los bomberos Cruza Te cruza No Uno tiene que pensar Que cuando uno Tiene una emergencia Ellos te ayudan Sin mirar nada Ellos llegan Y ayudan De manera incondicional A toda la comunidad De Valparaíso De todas maneras Voy buscando por acá Los premios A ver si me aparecen Los premios por acá Ya dijo que uno era un auto Hay que participar Claro Va a participar Siempre se vienen con Con Buenos premios Bien buenos premios Aquí está el bolito Vale mi peso Me dicen los amigos ahí Ya Así que estamos ahí Un automóvil Son dos refrigeradores Bicicletas Televisores Smart Ahí está 11 premios Muy buena la rifa Para el día Y el día 2 de septiembre Del 2022 Se hace el lanzamiento De esta rifa oficial Para tenerlo hasta ya Finales del mes De diciembre Próxima semana Entonces el lanzamiento De la rifa Los bomberos Y para que la gente La siga ahí Como dice Manol A fin de año Se tira Así que hay hartos meses Mira ahí vamos A ver recuerdos De Calle Calle Serrano 2007 Recuerda eso No Manol Ese fin de semana Esa explosión Fue un día sábado Matinal Y fue el horario De este incendio Y los bomberos Se desplegaron Con lo que pudieron hacer Lamentablemente Hubo hasta fallecido En esa oportunidad En la calle No por esto De la explosión Por lo de la explosión Nunca se supo Si en definitiva Indemnizaron a las familias ¿En qué quedó eso? Porque habían comprometido También algunas empresas Había una de gas Lo que pasa es que Sí La indemnización Finalmente Siempre se apeló Por parte de la empresa De Gasvalpo Y las que estaban ahí A cargo Entonces finalmente Entró como en estos Eternos trámites Típico Impactante Imagen encima No lo hace Y lamentablemente Esto ocurrió 15 años Y muchas veces Hay que decirlo Ha pasado el tiempo Y van quedando Estas ruinas Que van afeando Valparaíso Si usted pasa Por calle Serrano Hoy día Todavía está el predio Está el terreno No se ha hecho Es difícil el rescate De esa calle Serrano Sí Este edificio Que estamos viendo ahí O uno Que está de color celeste Me parece que hay Una empresa Que lo va a tomar Va a ser Un museo No sé cómo decir De archivos ¿No? Sí Ese va a ser Como el archivo Nacional Eso Y se va a recuperar Para un tema Eh Artístico Pero Cultural Cultural Y va a ser De 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 gobierno O sea Del estado En realidad Ellos van a recuperar Ese 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 se llama Palacio Subercazó Claro Así es Así es Bueno pero Ojalá que se recupere El entorno De la gloriosa Y comercial E importante Oye era tan genial A mí me encantaba Estaba la calle Serrano Que era la Casa Ibarra La Casa Fernández El Fénix Tanto Tanto negocio La Casa Navarra Ropas Colón Estaba la Casa Ibarra Estaba Monza Estaba La Nave Estaba Carlesi Y seguían Y seguían para allá Y seguían para allá Carlesi De veras ¿Te acuerdas de Carlesi? Casa Fernández También Habían unas telas Que estaban al comienzo De la calle Serrano Sí Ay que recuerdo De este lindar Que fue emblemático En algún momento Para el comercio De Valparaíso Hoy día está en ruina Así es Para que se rescate eso Manolo Ojalá Ojalá Llega un trabajo Oye Ustedes Fueron en algún momento Seguidores De la WF Por poquito Carlesi Por poquito Carlesi La lucha libre La lucha libre Sí Este fin de semana Están los tiranes Sí Yo estaba conversando Hace un ratito Con Mr. Chile Manolito Vargas Hace un montón de tiempo Y nos estaban haciendo La invitación Para este fin de semana El 27 Ahí en el Fortín Prat Se van a defender Unos cinturones Las batallas Sean Y los nombres Yo estaba mirando Los nombres Tienen hasta su Instagram Como lucha libre Aparecen ellos A ver si podemos Ponerlo en pantalla Porque tienen unos nombres Bien especiales Nombres artísticos De luchadores Sí Pues el Ángel Blanco El Ángel Blanco Tú sabes que Hermano de Mr. Chile Ah son hermanos Son hermanos Ah no sabíamos El Ángel Blanco En algún momento Se dispensaba No sé De esta palabra Se vestía ¿No? Como también La Momia Ah la Momia Sí La Momia Si tuvimos a la Momia Es que la otra vez Vinieron acá A promocionar el show Vino ¿A quién viene? La Momia Mr. Chile Y Saddam Pelearon en vivo acá Hicieron su show Acá los chiquillos Qué bueno Qué bueno De hecho nos dejaron invitados Entonces este sábado En la función del Fortín Prat ¿En qué categoría Más que uno Pablo? No yo hoy Menos de 40 kilos Abajo 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 40 kilos Ellos le ponen El tiempo De la lucha libre El Fortín Prat Claro El Fortín Prat Fue multifuncional El Fortín Prat Para no solamente El básquetbol Para los eventos artísticos También había boxeo Había lucha libre En fin O sea tenía Miren esos recuerdos Manolo De unos tiempos Cuando estaban los titán En el ring Año 2006 Ahí está Mr. Chile Ahí está Ahí está Manolito Qué bueno ¿Cómo se llama Mr. Chile? Manuel ¿Cuánto? Manuel Vargas Manuel Vargas No Manuel Vargas Mira ahí Estaba joven Mr. Chile No sigue joven Si no te va a ir A hacer las llaves Se mantiene Tiene 80 años Mr. Chile Y se mantiene Entrenando hijo Entrenada todos los días En la casa Tenía súper bien Fue por acá Mr. Chile Acá cerca el canal En calle Papudo Así es No conocemos Hace mucho tiempo A él y a su hijo Balú Balú Vargas Que también está En la misma onda De las luchas Pese a la edad Son como niños Los muchachos Son unos niños Jugando a la lucha Por poquito Carleto Por poquito Ahí están los recuerdos Están en el ring Hay que ir entonces El sábado ¿Usted va a ir Don Manolo? Voy a ir Me toca arbitrar Va de árbitro Le creo Le creo Buen árbitro Buen árbitro Buen árbitro Sábado entonces Por Tim Pratt Para que vaya toda la gente A los que le guste A la familia Ahí ¿Cuál es el Instagram? Exacto El Instagram Es Lucha Libre Déjame mirar por acá El gran Luis Alberto Martínez Como un icono porteño De un lugar de encuesta Es el icono del Mr. Chile El que está ahí atrás Es el 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 Pazún Sexualizer CJC ¿Qué? ¿Qué? Son ingeniosos los nombres Nebel Antiguamente eran más comunes El Rómulo Jerez El Tanque Rudy Bueno, el Ángel Blanco La Momia Por usted De hecho La Momia cuando vino Dijo que anda buscando Reemplazantes Que ya le da Así que Está viendo gente Ahí que pueda reemplazar A La Momia Hacemos el aviso Por la radio Ahí están De tus amigos A cada persona Que veía de sobre Metro 80 Le quería poner El traje De La Momia Decía así Estaba vacante El traje De La Momia Oye ¿También hay mujeres? Sí Sí Hay categoría femenina Valkyria Miss Hurt Y Belena Qué bueno Qué bueno Los chiquillos También hay que decirlo Entrenan varios fines de semana Y en el Parque Italia De repente instalan un ring Y lo hacen ahí gratuitamente Así que Vienen en constante trabajo De recuperar la lucha libre Los amigos del París O Lucha Libre Así que les mandamos un saludo Y a acompañar el sábado Como hice Manolo Ese evento Los Titanes De las 3 De las 3 Así es De las 15 horas Comienza ya esta actividad Y en el Fortín Pratt En el mítico Fortín Pratt Que ha cogido tantas Escocinas artísticas Lo que yo decía Música El Fortín es un clásico Calle Rawson Para que la gente Frente al rollo Frente al rollo Mano Guacha Cumbia Villera De Miguel Spanrock Y aquí les tributo Al ex Zeppelin Ahí tenemos la actividad Entonces Bien Escucha Escucha Que bien Valderito Estoy de penal 120 años Bien alegre El domingo ganó Wander 1-0 A Copiapó Le ganó A Copiapó Gol del pajarito Valdea Ahí de penal Sí Sí Usted Banderino Banderino Tiene hasta su Banderino Atrás Lo veo No Si acá Todo Banderino Ahí está Ahí está El gorrito Pusieron Por el mes de agosto El mes de aniversario Sí El mes de aniversario Pusimos ahí Ahí ahora pusieron Otro cuadrito Decoración banderina Por el mes de agosto Ah muy bien Y antes de pedirle ya Para seguir nosotros acá Con la programación Sí Allí le haré a unos amigos Del Jurnal De Valparaíso De Valparaíso ya Tráiganos para que compartamos Con ellos Un pulpo grillé Un chupe de jaiva Unas caloguitas de pescado Unos de quimio Mi amigo Martín De Valparaíso El local Que tiene aquí En la calle Cocla En 81 Los invitó A compartir un día Para también A tomar imágenes Estuvieron ahí Estuvieron ellos En el programa Sabingo Ah ya Sabingo De televisión Así es Oye que bueno Yo no sabía Que había abierto Buen dato Podríamos ir un día Un Jurnal de Valparaíso Entonces Ahí en pleno barriopuerto Ahí en corazón De Valparaíso ¿Cuándo anda usted ahí Don Manolo Para ir con usted? ¿De cocinero? ¿Dónde tú? No, no ¿Cómo comer sal? 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 Ayer estuvimos Bueno, pero lo vamos a coordinar No hay ningún inconveniente Lo vamos a coordinar precisamente Ya para que Ya me voy a hacer algunas notas Sería súper bueno Porque de hecho Mucha gente Digamos que este cerró Por el tema de pandemia Porque ellos Tienen solamente Mesas en interior Y mucha gente Que era Asidua Turistas Personas que venían Para acá Les gustaba Y yo de hecho No tenía No sabía Que había Reabierto Así que muy buena noticia Buen dato ¿Cierto? De todas maneras Oiga Bueno Esa es la invitación Que les tenía Y por supuesto Saludos a todos los amigos En diferentes plataformas En esta casa matinal A través de la radio Conqués Hacemos este contacto Los días Miércoles Que les vaya muy bien Pasando Bien Gracias Manolo Ah Que todavía está la misa En el huevo Esperándolo Vamos al próximo Imagínense Vamos al próximo Imagínense Que estamos enfermos Estamos tratando De lograr llegar Al 2 de septiembre Para lo de Hay que pasar a agosto Para las años Y hay que pasar a agosto Dicen por ahí Que agosto A porrea Y septiembre A carrer No 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 Se viene en septiembre Se viene en Alejo Barrio Sí pues Y Luchito Carril Son nuestro amigo Presidente del Cintato Nos contaba Manolito Mira Vamos Ayer ya Recibieron los terrenos Por parte del IND Estamos listos Dispuestos Hay una pura entrada Dos luces En la entrada popular Con toda la Con todo lo que significa También el detector De metales Para que tengamos Entonces Una fama Segunda Sí Oye El sábado Estoy ahí En el Jornal de Viña Con la Gran Sonora Y Luis Alberto Martínez Si es que Están bien de salud Pueden acompañarnos Entonces el sábado Jornal de Viña Va a estar Manolo ¿Desde qué hora? De las 20 De las 20 21 Buena Buena actividad Ahí Manolo Con la música No para No para Manolo El 18 El 18 Va a estar En alguna Ramá Animando ¿No? En la Jornalina ¿Eh? Del Jornal Ahí Mira Buena Buena La Jornalina Sí Así que Bueno Todos invitados Y gracias a todos los amigos Que nos ven a través de Plaza A través de la radio Chao 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 Manolo Gracias Mira ahí Que entretenido El programa Acá viéndolo De Santiago Saluda Pame Que fue una de las ganadoras Una de las ganadoras De nuestro pack De Ecovi Telas reutilizables